Es la plancha de sal, sí, del Himalaya, donde la picaña humectada con chimichurri de la casa se revuelca sometida a un baño de calores que la dejarán acicalada al punto. Este es hoy uno de los platos favoritos de la mansión que se acomodó la Filipina y refrescó enteramente su facha, sus visuales y actitudes y muchos, muchos platos. Porque hablar de la mansión es conversar sobre la nobleza de las parrillas mexicanas y de un sitio que legiones de fieles siguen ponderando y visitando. Pero que rejuvenecida se apresta a recibir a un público con paladares que demandan un ejercicio culinario contemporáneo. Y el esfuerzo corona en detalles, como cuando te presentan un pulpo con los brazos suaves y entonados y tu paladar se humecta, o en la forma en que te presentan el tequila, vamos, y se anticipan a maridar tus platos. ¿Es una mansión renovada? No. Es una mansión que asume la jerarquía que le corresponde y de vela a otros rostros en los que sus clásicos, como los deliciosos taquitos de tuétano, sus exquisitos y tronantes machitos, esos que se sienten en la mesa y te urge acurrucarlos en una mullida frazada fabricada en maíz y regarlos con salsas muy cucas, o esas ensaladas preparadas en la mesa, como la clásica César que hoy muestra toques mucho más golosos, conviven con una actitud de respeto que se siente cuando entregan las tortillas de maíz de colores y luego cuidan sus temperaturas en la mesa con adminículos especiales. Les sugiero ordenar una sopita de tortilla de sabores bien templados y rústicos. ¡Ah, qué rico! Hornos de última generación ahora escupen cortas que insisten en entregar buenas calidades y que, cuando los enfrentas con el paladar, admiten jugos, textura y sabor. Son carnes de rancho La Laguna y antes. Y luego de un jugo de carne clásico y maduro, uno se debate entre elegir un cowboy que te seduce con esa presencia que adorna la mesa y cautiva con su huesote. Atacar un corte más mesuradón quizá, pero con buen marmoleo, de esos cortes de la Reserva Nacional. O de plano intercambiar sensaciones con un clásico, como las costillitas aljerez que te van preparando en la mesa, paso a paso, y que salen de la parrilla sudadas para posarse en las pulpas de una tortilla recién cosechada del comal. Y por este plato, o por su lomo aljerez, la gente aquí ha regresado por décadas y décadas. Y conozco chefs que hacen una reverencia sobre estos platos y otros. Y si hablas de postres, acércate a la charola que nos coquetearon varios, como este de higos que no es nada recatado. El flan que suspira caramelo o algún otro más chocolatoso. Y desde luego, concluye la experiencia con un café irlandés preparado en tu mesa, que requiere del montaje de un show bien definido en ritos y sabores, que te dejarán la pancita bien relajadita. Ahí te dejamos el video en YouTube, porque estás en Gourmand.